El juez, mediante el juicio oral 14-2018, dictó sentencias condenatorias por 70 años de prisión a cada uno de los responsables. Irán Eduardo Cruz Veneroso, Yaxumi Vanessa Burgos Muñoz y Luis Felipe Córdoba Reyes por el delito de secuestro agravado y otorgó una multa de 480.240 pesos, alcanzando en su totalidad la pena de 210 años de prisión. Los fiscales adscritos, Fiscalía Especializada en Investigación al Secuestro, desahogaron las pruebas presentadas ante el juez de juicio oral, quien dejó a salvo los derechos de la víctima de identidad reservada para solicitar la reparación del daño material y moral. El juez encontró responsabilidad a las tres personas por hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2017, cuando la víctima fue privada de su libertad, al encontrarse en su negocio en la localidad de Playa del Carmen.